No sé ustedes, pero creo que muchos somos los que compartimos esa sensación. No me gusta decir fiesta de la democracia porque por ahí es un lugar demasiado trillado. Pero si uno repasa un poco la historia, lo que para la Argentina significó, como tantos otros lugares en el mundo, el poder conquistar o reconquistar un sistema democrático que ya lleva casi 30 años ininterrumpidos, con sus aciertos, sus errores, marchas y contramarchas. Lo cierto es que este domingo también, además de lo habitual, dentro de los 30 millones de electores hay una porción importante de jóvenes que se han incorporado desde las últimas elecciones, las paso, al padrón electoral. A partir de los 16 años, bendigo, ustedes saben, los jóvenes pueden optativamente hacer uso de este derecho, que es el de votar. Andrés Franco es representante de UNICEF en la Argentina. Andrés, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerlo. Ustedes han relevado cómo impactó en una investigación importante la posibilidad de votar en los jóvenes. ¿Con qué se encontraron, en términos generales? Y vamos a seguir desagregando esa información. Bueno, mil gracias por la oportunidad. Nosotros nos encontramos en resumen con tres situaciones que me parece que vale la pena resaltar. Una, una aceptación del voto muy, muy fuerte y una muy buena disposición hacia la democracia, tanto en los chicos que votan como en los chicos que no votaron. Eso es lo primero que vimos. Lo segundo es que hay una necesidad de incidir en las políticas públicas y muchos de los chicos piensan que esa incidencia no necesariamente se está dando, pero ven en el voto el mecanismo principal para hacerlo. Y los temas que a ellos los afectan son los temas sobre los cuales quisieran incidir. ¿Qué son esos temas? Esos temas aparecen en la encuesta y son inseguridad, drogas, trabajo y salud sexual y reproductiva. Y finalmente, un último punto es la comunicación o el diálogo con los líderes políticos. Entonces, además de la encuesta darnos información sobre los valores que quisieran ver los chicos en estos políticos, como por ejemplo el hecho de la confiabilidad, nos dicen que quisieran poder dialogar con ellos a través de las redes sociales. Tú te das cuenta en la encuesta que los chicos nos dicen, por ejemplo, que en las redes sociales prácticamente no están siguiendo a ningún político. Bien, hay una estadística que podríamos pensar. Me acuerdo cuando fue en su momento había una posible, si hubieran votado todos los chicos, estaba por debajo del millón, pero creo que eran 600, 700 mil potenciales votantes. De ese universo, ¿cuántos eligieron hacerlo? Porque sabemos que al igual que los adultos mayores, podían decidir no hacerlo, ¿no? Sí, hay un porcentaje cercano al 40% que votó, pero yo creo que lo interesante es que los que no votaron, en su mayoría no lo hicieron porque no les interesara. Es decir, los que no votaron eso porque no estaban registrados en el padrón o porque no tenían su DNI actualizado, y una mínima porción, nos dice en la encuesta, que no estaba interesada. Son muy pocos, o sea, en realidad yo creo que es una muy buena, es una disposición muy optimista, muy participativa, la que están hablando los chicos para participar en esta que es la primera vez que participan. Y estos jóvenes, Andrés, ¿ustedes encontraron que estos jóvenes que se volcaron en un modo significativo a hacer uso de ese voto, se podían pensar a sí mismos como sujetos de derechos? ¿Y qué relación tenían con la política? Sabemos que también tenemos novedosamente una ley de centros estudiantiles en los colegios secundarios. ¿Qué nivel de participación más directa o indirecta tenían estos jóvenes en términos políticos? Bueno, lo que la encuesta muestra es que los chicos reportan que hay buenos espacios de participación y le dan un lugar preeminente a estos centros que tú mencionas, pero especialmente a la escuela. Y la forma como interpretamos también esta opinión, que es una opinión simple de cómo ellos lo perciben, es que encuentran en la escuela un espacio natural de participación para discutir sobre el voto. No necesariamente sobre la intención de su voto, porque la encuesta también dice que cuando se trata de decidir por quién va a votar, su punto de referencia especial es la familia, lo cual a su vez es coincidente con otras decisiones que toman. Por ejemplo, en una encuesta que hicimos hace unos meses sobre sexualidad, también los chicos decían que las decisiones se informaban sobre esa decisión especialmente con sus familias y sus amigos. Pero la información que obtienen sobre qué es el voto, cómo se ejerce, qué significa, los chicos nos están diciendo que las escuelas les están dando un muy buen espacio de participación. Uno podría pensar en términos de un perfil de estos votantes que lo hacen por primera vez, pudieron entender cuáles eran las principales valoraciones que hacían los jóvenes, qué significaba para ellos el poder votar. Uno se pone en ese lugar, ojalá uno, mirándolo desde la perspectiva ya de un adulto, a los 16 años hubiera sido invitado a participar. Esa relación con el mundo más adulto, que por general exige a los jóvenes, en este caso el ejercer ese derecho, me imagino, tiene un punto de valoración en estos jóvenes. Sí, los chicos, efectivamente, yo creo que esto es parte de la construcción de ciudadanía. Nosotros vemos esto como una extensión del derecho a participar que tienen los adolescentes, que la Convención de los Derechos del Niño protege y consagra. Y la Convención también dice que a los chicos sus opiniones tienen que tener una consideración especial y diferenciada de los adultos. Yo creo que en ese sentido es bueno hacer un análisis a posteriori, ver los chicos de 16 y 17 años por qué están votando, para que también el Estado y la sociedad puedan darle una consideración especial a esas opiniones o a esa participación que ellos están ejerciendo a través del voto. ¿Hay alguna consideración en torno de estos jóvenes en relación a los medios masivos de comunicación, cómo impactan en sus vidas, los consumos culturales del perfil de estos votantes? Bueno, lo que nos dicen los chicos en este caso es que la información sobre la actualidad, digamos más de contexto, la obtienen fundamentalmente de la televisión. Y la verdad que a mí personalmente me sorprendió verla... ¿Qué es el modo que obtienen información? En general sobre la actualidad y en segundo lugar Facebook. Y también de boca en boca, pero la televisión sigue siendo muy, muy importante como medio de comunicación, muy por encima de la radio y muy por encima de la prensa escrita. O sea que felizmente uno puede decir que ante la novedad de la posibilidad de una participación de jóvenes de 16 años, lejos de una reacción adversa, fue muy positiva esa llegada. Muy positiva y realmente la comparación así por encima que pude hacer con encuestas similares que se han hecho para adultos, lo que a mí me muestra es que los chicos tienen una visión más optimista, más participativa, más de confianza sobre el voto y el proceso democrático. Me gusta ese punto, ¿no? Por ahí el adulto a veces por la mesa que el día a día puede llegar a incidir en el espíritu. ¿Cómo notaron desde UNICEF el espíritu? Hablabas recién de un optimismo por ahí más elevado que el de la... Sí, sentimos en la encuesta, digamos. Obviamente la encuesta es una opinión simple de los chicos y eso tiene un valor en sí mismo, digamos. No la entramos ni a catalogar como buena o como mala. Tomamos esa opinión y esa es. Y sentimos que en realidad ellos están dando una visión bastante optimista y positiva. ¿Y de este universo de votantes pudieron llegar a saber, me imagino primero que deben tener alguna mirada al respecto de quiénes son los referentes de los distintos partidos políticos, es decir, los políticos? ¿Qué mirada tienen los jóvenes de los políticos? ¿Y si se imaginan ellos mismos accionando políticamente? No indagamos eso específicamente ni tampoco lo hicimos sobre políticos específicos. En general, sobre los políticos, hay más confianza que lo que se ve en los adultos. Hay un nivel de desconfianza que es natural, pero esta es una pregunta que cuando se hace a cualquier persona, siempre por la forma como están estructuradas nuestras sociedades, hay un poco de desconfianza. Sin embargo, en el caso de los adolescentes, siento que hay más confianza en general que lo que generalmente se verifica con el mismo tipo de preguntas cuando se hace a adultos. ¿Y qué es lo que buscan en un político los jóvenes, si es que contestaron eso? Bueno, buscan confiabilidad y transparencia. Yo creo que son valores que están arraigados en la mente de los chicos y que quisieran verlos proyectados en el caso de los políticos. Andrés, muchas gracias por estar un rato con nosotros. No, una oportunidad realmente y me agrada mucho que podamos darle este espacio a la voz de los adolescentes. No, y es fundamental. Uno tiene que poder pensar, tanto que se habla de la participación, del recambio generacional, de que el destino de los pueblos está en manos de ese futuro que suele decirse son los niños jóvenes y adolescentes, uno piensa que son el presente, ¿no? Un presente que irá modificando con el correr de los años. Y que vamos a ir aprendiendo más sobre lo que ellos piensan. Tampoco tenemos referentes. Brasil tiene el voto, pero no hemos hecho. Antes de despedir, Argentina, Brasil, Nicaragua y Ecuador es la información que nosotros hemos verificado. Brasil, estos países no hemos hecho una encuesta como esta. Y esta es la primera vez que se ejerce el voto en Argentina y la primera vez que hacemos la encuesta. Será bueno seguir la encuesta para poder tener comparadores y ver en realidad con respecto a Brasil o con respecto a otros países que se piensa. Bueno, entiende Andrés que con esto se sigue afianzando, ¿no? El proceso democrático, que si bien ya lleva 30 años, es aún joven. Sí, nosotros hemos apoyado muchísimo el voto joven porque lo vemos como una extensión de la participación adolescente. Y lo que nos muestra la encuesta es que están en total capacidad. Así en la encuesta ellos mismos dicen, muchos, que no se sienten totalmente capacitados para ejercer el voto. Yo pienso que eso es un proceso de aprendizaje. Hubo alguna resistencia en algunos sectores del universo político, ¿no? Un comienzo respecto de la posibilidad que voten los jóvenes. Por ahí era propio también de los tires y aflojes y la tensión que hay. Eso es lo que pasa, que muchas veces con la discusión sobre infancia, a veces la discusión no es sobre infancia, sino sobre otro tema. Y la forma como se fue dando esa discusión en su momento no necesariamente era sobre los adolescentes. Nosotros fuimos invitados al Congreso precisamente y UNICEF dio una declaración como una contribución al debate y tratamos de hacerlo pensando en los chicos, específicamente en el interés superior del niño. ¿Qué le conviene a ellos? Independientemente de lo que le pueda convenir a muchos otros actores, siempre es muy importante como borrar un poquito, limpiar y ver qué le conviene al chico. El cotillón para poder concentrarse en el objetivo central. En el chico, exactamente, y la chica. Bien, Andrés Franco, una vez más, representante de UNICEF en la Argentina, un gustazo, un tema que nos interesa y mucho. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Tiempo a hacer una breve pausa, no se vayan, somos la tarde de CN23 y estamos donde está la noticia.